En plena Segunda Guerra Mundial, dos jóvenes se enlistan para ser aviadores y combatir contra los japoneses. Sin embargo, en medio del camino ambos se separan. Tiempo después se vuelven a juntar en el ataque de Pearl Harbor, y luego continúan con una misión secreta, donde la vida de ambos correrá mucho riesgo. Además, uno de ellos se tendrá que sacrificar. Sin más preámbulo, les doy la bienvenida a Loco4Movies, resumiéndoles en esta ocasión Pearl Harbor. Tennessee 1923. La película comienza con dos niños, Daniel y Reif, jugando a ser aviadores. Momentos después llega el padre de Reif en una avioneta. Los niños aprovechan en subirse y accidentalmente encienden el motor. Sin embargo, logran apagarlo a tiempo, y al bajar gritan felices porque lograron volar. En eso llega el padre de Daniel y se lo lleva violentamente, por lo que Reif agarra una tabla para detenerlo, y al decirle alemán el hombre se sorprende y se detiene, para decirle que luchó contra ellos en Francia. Daniel luego le dice a Reif que es su amigo y se va tras su padre. 1940. Las noticias informan que Hitler ganó el poder en Alemania y ahora quiere conquistar toda Europa. Para ese momento, Francia ya fue derrotada, mientras Estados Unidos se niega a intervenir. Long Island, enero de 1941. Un alto mando pregunta por los jóvenes pilotos Reif y Dani. Un soldado le dice que siguen entrenando. En el aire los jóvenes pilotos coordinan para hacer una maniobra, mientras en la base todos quedan sorprendidos y celebran la hazaña. Momentos después Reif llega al despacho del mayor Doolittle, y este le llama la atención por la maniobra que hizo. El piloto se defiende, diciéndole que solo quería inspirar a los chicos tal como él lo hizo en su juventud. Doolittle lo deja pasar, y le informa que los británicos lo aceptaron en el escuadrón de águilas, por lo que debe partir al día siguiente a Inglaterra. Sin embargo, podría quedarse en Estados Unidos cuando entre en combate. Reif solo le pide que lo envíe a Inglaterra porque ya quiere luchar. Momentos después Reif se encuentra con Dani, y le cuenta que quiere ir a Inglaterra para tener un entrenamiento en combate real. Dani le aclara que no es un entrenamiento sino la guerra. Reif solo le dice que ya tiene 25 años y no quiere terminar como instructor, sino como piloto de combate. En el tren un grupo de enfermeras se dirigen a la ciudad. Una de ellas llamada Evelyn les cuenta que durante los exámenes médicos conoció al oficial Reif, y a pesar que el joven no pudo hacer bien uno de sus exámenes lo aprobó, ya que vio sus ganas de ser piloto. En otro examen el joven aprovechó para agradecerle por aprobarlo, y también para invitarla a salir, y luego descubrió que al piloto ya le habían aplicado una vacuna, por lo que momentos después este se descompensó, y se golpeó al caer al suelo. En la noche Reif va a verla para celebrar con un champán diciéndole que fue su heroína, por lo que la joven acepta su invitación. Momentos después Reif empieza a presumir, y al abrir el champán se lastima la nariz. La joven se acerca a curarlo y ambos se dan un beso. Evelyn termina de contar su historia diciéndoles que han sido las cuatro semanas más románticas de su vida. Al llegar a la estación Reif la recibe y le entrega un regalo, por lo que ambos se terminan abrazando. La joven aprovecha y le presenta a sus amigas. Luego se unen a los demás pilotos y van a divertirse un club. Más tarde Evelyn y Reif se acomodan en un elevador, y luego deciden hablar sobre su futuro. En eso la polea se suelta y por poco caen al agua. Luego llegan al hotel y Reif le cuenta sobre su misión. Sin embargo Evelyn no entiende por qué siendo estadounidense lo envían a la guerra. El piloto le dice que ve a Inglaterra de voluntario, y que volar ha sido el sueño de toda su vida. Finalmente la abraza y le dice que la ama. Al día siguiente Dani acompaña a Reif antes que se vaya. Momentos después Evelyn llega a la estación pero no lo encuentra. Y a pesar que Reif la ve desde la ventana no logra despedirse. Tan solo le dice al hombre de su costado que la mujer lo ama. Tiempo después Alemania bombardea Londres. Mientras la aviación de Churchill trata de mantener el control del cielo británico. Días después Reif llega a la base británica y se presenta ante el comandante. Este le informa que le entregarán una avioneta después de dejar sus cosas. Luego lo lleva hasta su avión. Y Reif descubre que está lleno de sangre. Días después Roosevelt se reúne con sus generales. Y les dice que Churchill y Stalin le están cuestionando en cuánto tiempo Estados Unidos entrará en combate. Sin embargo reconoce que la decisión aún no la toma porque el país le falta más armamento. Además el tema de los alemanes le concierne Europa. Sin embargo piensa en enviar navíos y armas antiaéreas a los rusos y británicos. Por otro lado en Japón se enteran que Estados Unidos ya no los está abasteciendo de petróleo. Por lo que preparan un golpe masivo para atacar la flota del pacífico en Pearl Harbor. Horas después Dani y un grupo de reclutas llegan a la base del pacífico y se presentan ante el teniente Earl. Por otro lado las enfermeras llegan al hospital y observan a una colega atendiendo un soldado herido. Mientras tanto Reif se encuentra pilotando y le cuenta a Evelyn la situación complicada en que se encuentra. Además su anhelo por estar con ella. La joven luego le responde que también lo extraña. En la base naval el almirante Kimmel le informa a un capitán que durante cuatro meses Washington se ha negado a atacar a Japón. En eso le llega una carta donde le ordenan prepararse para atacar a los japoneses. En Japón fotografían la línea de batalla y las bases aéreas de Hawái. Uno de ellos informa que ya fijaron los torpedos. Por lo que el general japonés les avisa que atacarán al amanecer. En la base aérea inglesa informan que ya están bajo ataque. Reif va por su avión y a pesar que aún no está reparado ordena que lo enciendan. Y en el aire empiezan a ser atacados por lo que dan la orden de defenderse. De un momento a otro el avión de Reif se empieza a incendiar, por lo que el piloto se lanza al mar antes que el enemigo acabe con él. Evelyn y su grupo se dirigen a la misa, pero antes de llegar ella busca una excusa ya que quiere leer las cartas de Reif. Momentos después un par de pilotos se acercan a las chicas y uno de ellos llamado Red invita a Betty a pasear. Por otro lado en un barco marino llamado Dory se encuentra peleando con uno de los tripulantes. Su amigo luego detiene la pelea ya que está apostando todo su salario. Aún así Dory está dispuesto a continuar y termina ganando la lucha. Dory luego llega a la enfermería y mientras es atendido por Evelyn le cuenta que se enlistó para pelear, pero terminó siendo cocinero. Cuando Dory se va, Dani llega y le informa a Evelyn que Reif falleció. Horas más tarde rinden homenaje a la muerte del joven. En Japón se preparan para el ataque. El comandante ordena que envíen un mensaje a los norteamericanos y a Pearl Harbor para confundirlos. Los norteamericanos reciben el mensaje japonés, sin embargo creen que están tramando algo. Tres meses después proyectan la situación con los japoneses. Mientras Evelyn ve las imágenes recuerda a Reif y se va del lugar. Dani le alcanza y ambos se van a cenar. Luego conversan sobre momentos que pasaron con Reif. En otro lugar Red le pide matrimonio a Betty. Luego con unos amigos más saludan a Evelyn y Dani. La joven luego se retira y no permite que su amigo la acompañe. Dani se da cuenta que se olvidó el pañuelo y más tarde lo usa como excusa para invitarla a salir, pero ella no le da una respuesta concreta. Al día siguiente Evelyn está en el hospital y sus amigas le dicen que ya olvide a Reif. Betty también le dice que tiene que ser fuerte y luego va a abrazar a su novio. En la inteligencia naval descubren que la base japonesa desapareció y al parecer está operando en silencio. Días después Dani siente que se está enamorando de Evelyn, por lo que a Red le dice que sería un buen amigo si la cuida. Luego todos lo dejan para que converse con ella. Evelyn habla un momento con él y antes de irse Dani le invita a volar. Más tarde mientras están en el aire el piloto hace una pirueta para impresionarla. Al terminar el vuelo la pareja se da un beso y terminan en un encuentro. Por la mañana Evelyn se encuentra con él para conversar sobre lo sucedido. El piloto solo le dice que pueden intentar iniciar una relación. Los fotógrafos japoneses siguen enviando información del enemigo a Tokio. Evelyn y Dani pasan mucho tiempo juntos y un día en el baño la joven se empieza a sentir mal. Mientras tanto los norteamericanos intentan saber cuál será el primer ataque de los japoneses. Uno de ellos tiene la teoría que atacarán Pearl Harbor. Sin embargo el general no está de acuerdo en movilizar sus tropas solo por un presentimiento. Pero horas más tarde se cuestiona si debería hacerlo. Mientras Japón se prepara para el ataque. Por otro lado en Pearl Harbor los militares discuten sobre cómo se protegerán si Japón decide atacarlos. Uno de ellos asegura que los radares los ayudarán. Sin embargo el almirante le dice que no funcionan. 5 de diciembre de 1941. Los norteamericanos interceptan las llamadas en Pearl Harbor. En eso un dentista recibe una llamada de Tokio. Donde le preguntan sobre la formación de los navíos norteamericanos. Sin saber que su llamada ha sido interceptada. Un par de militares norteamericanos le informan al general que interceptaron la llamada al dentista. Este les dice que el FBI se encargará de eso. En la noche Evelyn está trabajando. De pronto aparece Rafe y lo observa por la ventana. Mientras Dani está leyendo las últimas cartas de Rafe. Donde su amigo le cuenta lo que le sucedió después del impacto. Evelyn sale y al ver a Rafe lo abraza diciéndole que lo extrañó. Pero más tarde al enterarse que Dani tiene una relación con ella se va devastado. 6 de diciembre. Los japoneses están en camino a Hawái. Horas después Rafe se encuentra en un bar y conversa con un grupo de pilotos. En eso ve a Dani y comienza a mandarle indirectas por no haber respetado los códigos de amistad. Dani le aclara que estuvo con Evelyn porque pensó que estaba muerto. Rafe se llena de rabia y termina peleándose con él. En eso llega la policía para calmar la situación. Ambos amigos se escapan en un auto para que no los detengan. En la flota japonesa se informan que están a 320 millas de Pearl Harbor. Más tarde Dani trata de justificar lo que hizo e intenta hacer las paces. Pero Rafe le dice que nada será como antes. 7 de diciembre de 1941. En la mañana los soldados japoneses se preparan en sus aviones para atacar, acercándose cada vez más a Pearl Harbor. Los radares norteamericanos detectan un grupo de aviones extraños. Uno de los militares menciona que solo es una flota programada. El almirante ordena que envíen un mensaje a Washington sobre lo que está pasando. Inteligencia luego informa que Tokyo ha descubierto que sus mensajes han sido descifrados, por lo que han empezado a destruir sus archivos importantes. Más tarde el almirante recibe un mensaje que los japoneses han declarado la guerra. Varias avionetas ingresan al territorio hawaiano, mientras los ciudadanos se sienten extrañados porque aún no saben lo que está pasando. En el barco un capitán felicitá a Dorie porque ganó la pelea. Dan y Rafe que están dormidos en el auto escuchan todo el alboroto, por lo que creen que solo es un entrenamiento. En ese momento los militares están relajados y tranquilos, hasta que los japoneses lanzan los primeros torpedos cerca de un barco naval. Luego comienzan los ataques por el mar y aire a los estadounidenses. Dan y Rafe se levantan por las explosiones. En eso son atacados por los japoneses, por lo que escapan en un vehículo junto a un periodista. Otro de los barcos es atacado mientras su tripulación duerme. Un sargento les ordena que salgan a luchar, mientras el almirante sale de la base naval y observa al enemigo. Un japonés lanza un torpedo directamente al acorazado Arizona, acabando con muchos tripulantes cuando estos se preparaban para luchar. Un militar ve por la ventana el ataque al barco y ordena a sus hombres que estén listos para la batalla, por lo que todos salen a cubierta para luchar. Rafe le dice a Dan y que deben conseguir aviones, mientras el fotógrafo intenta filmar todo. Evelyn que está en su casa se entera del ataque, por lo que ordena a todas las mujeres que se dirijan al hospital con el fin de ayudar a los heridos, ya que los japoneses atacarán ese lugar. Uno de los ataques alcanza la cabina del barco, donde se encuentra a Dory y el capitán, quien al estar malherido le ordena que busque al segundo al mando. Camino al hospital, Evelyn y sus amigas son atacadas. Dory llega con el segundo al mando y le informa que el capitán murió, y al ver a todos los muertos agarra una de las ametralladoras y logra derribar un avión. En el hospital Evelyn ayuda a los enfermos, además los aleja de las ventanas para evitar que los bombardeos los lastimen. Danny entra a una de las bases y llama por teléfono a Air para solicitar aviones, mencionando que comenzó la guerra mundial. Los marinos de uno de los barcos intentan salvar su vida, pero es imposible ya que este se hunde muy rápido. Rafe con Danny y varios militares se dirigen rápidamente a uno de los aeródromos que aún no han sido atacados, mientras son perseguidos por el enemigo. Los japoneses siguen destruyendo los demás barcos. Algunos marinos se esconden bajo el agua, pero aún así son liquidados. Momentos después Roosevelt se entera de lo que está pasando en Pearl Harbor. En el hospital el personal médico está muy alterado y estresado, por la gran cantidad de heridos que van llegando. Una de las enfermeras se queda impactada al ver la situación en la que está. En el lado japonés, uno de los generales informa que bombardearon a varios acorazados y ahora atacarán aeródromos pequeños. Al llegar al aeródromo, Danny y los demás descubren que solo hay cuatro aviones funcionando, por lo que todos se arman y al salir se organizan para atacar. Sin embargo, momentos después aparecen aviones japoneses y los empiezan a atacar. Danny y su grupo corren hacia los aviones. Entre el fuego se observa como acaban con el fotógrafo. Riff luego ayuda a Danny y de pronto los alcanza una bomba. Aún así logran llegar a los aviones, pero mientras vuelan uno de los aviones es derribado. Danny ayuda a Riff para que pierda los aviones enemigos y luego le dice a Err que busque un camión, con el fin que lleven artillería a la torre para que se puedan defender. Err llega con armamento a la torre. Riff y Danny intentan desviar a los aviones y para eso realizan un giro, haciendo que Err y los demás terminen derribándolo. Danny y Riff se dirigen al muelle para continuar su ataque, derribando a varias avionetas con distintas maniobras. El coronel japonés luego se entera que el ataque a Pearl Harbor fue todo un éxito, ya que varios barcos fueron destruidos, por lo que cree que no es necesario un tercer ataque. En el hospital los heridos siguen llegando, por lo que el doctor le dice a Evelyn que solo debe salvar a los que no están tan graves. La enfermera sale y al ver a muchos heridos acata las órdenes del doctor. Momentos después aparece un militar con Betty que está sin vida. Evelyn se pone mal y queda impactada por la escena. En el mar intentan rescatar a los sobrevivientes ya que los ataques se han detenido. El almirante luego recibe una carta trazada de Washington, donde le informan del ataque a Pearl Harbor, mientras Dory se empieza a sentir mal al ver a todos los muertos a su alrededor. El coronel japonés es felicitado por el ataque, sin embargo este menciona que despertaron un gigante dormido. Dan y Reif llegan al hospital y ven a Evelyn agotada por atender a los pacientes, luego ofrecen su ayuda donando sangre. Momentos después un general le pide su ayuda para rescatar a los marinos que aún están atrapados. Al llegar al barco junto a otros militares intentan hacer hoyos para rescatarlos, sin embargo no tienen éxito. Mientras tanto Roosevelt da un mensaje a la nación donde informa sobre el ataque, el engaño del gobierno japonés y la declaración de la guerra por parte de Estados Unidos. Más tarde en una reunión informan al presidente sobre los soldados atrapados en el Arizona. El hombre aún no lo puede creer, ya que consideraba a Japón un enemigo inferior y a pesar que tienen poca flota y armamento ordena realizar el ataque. Japón sigue con su conquista a través del pacífico, mientras en Estados Unidos reinician las fábricas para continuar con la producción de armas. En el despacho del presidente llegan generales para elaborar una estrategia de cómo atacar al enemigo. Por otro lado en la base militar aparecen los ataúdes de los muertos tras el ataque y son velados en presencia de sus familiares y amigos. Saliendo de la ceremonia un general se le acerca a Dan y a Reif para decirles que serán llevados a otro lugar con el coronel Doolidol. Evelyn que está cerca logra escucharlos. Horas después Evelyn se acerca a la casa de Reif con el fin de evitar que se vaya. Sin embargo Reif le dice que debe cumplir las órdenes, además hizo una promesa que después de verla se marcharía. Evelyn le confiesa que está embarazada pero Dani no lo sabe, además desea estar a su lado porque un lo ama. Más tarde Reif se acerca donde Dani y cuando ve llegar a Evelyn se retira. La mujer luego le dice a Dani que lo ama y cuando se despide le dice que lo esperará. Reif y Dani son llevados ante el coronel Doolidol. Este los felicita por derribar varios aviones japoneses, además recibirán una medalla y los ascenderán a capitanes. También les informa que ahora los necesita para una misión confidencial, por lo que ambos aceptan. Finalmente le da a Reif una caja que le entregaron los británicos, además le pide que quemen sus camisas hawaianas. Por la noche Reif quema las cartas que le escribió a Evelyn que estaban dentro de la caja, luego le dice a Dani que ambos aman a la misma mujer y al saber que su amigo está enamorado le pide que abandone la misión por su seguridad. 3 de marzo de 1942. En la base aérea Doolidol les informa a los soldados que su misión será arriesgada y los que están decididos a ir den un paso al frente. Todos aceptan y empieza la misión. Doolidol luego les presenta al coronel Jack Richards, quien se encargará de su entrenamiento. Momento después sacan partes de las avionetas para que sean más livianas. El entrenamiento continúa con los aviones intentando despegar a muy pocos metros. Richards da una demostración y logra despegar. Momento después todos logran volar a esa altura. 2 de abril de 1942. El portaaviones se dirige al país enemigo. Momentos después el coronel les informa que la misión es bombardear Tokio por orden del presidente. Luego les da las pautas de cómo será el ataque. Finalmente recita una frase en japonés para motivarlos. Al rato Reef y Dani se preguntan cómo aterrizarán ya que la pista es muy corta. El coronel luego les muestra las medallas que enviaron de Japón cuando fingían la paz y ahora las sujetarán a las bombas para devolverlas. Reef le pregunta qué lograrán con el ataque porque tienen pocos aviones y fácilmente serán derribados. Dulido les explica que este ataque será pequeño pero aún así está seguro que lograrán derribarlos. Evelyn luego se encuentra con el comandante Jackson para pedirle estar en la misión confidencial. Este solo le dice que hará el intento. Dani amarra las medallas japonesas a las bombas. Luego un colega saca cigarrillos y los reparte entre los pilotos. Dulido le dice a Richard que tal vez pierdan la batalla pero ganarán la guerra por Dani Reef ya que su valor es único. Más tarde en una reunión Dulido les informa a sus hombres que los acompañará a pesar que sus superiores se lo han prohibido. Además les da algunas instrucciones del ataque mientras continúan su camino hacia Tokio. 18 de abril de 1942. En la base el comandante Jackson le dice a Evelyn que se quede y que finge escribir. En el barco se empieza a escuchar la radio de Tokio mientras Dani le escribe cartas a Evelyn. Momentos después el capitán se entera que hay varios navíos enemigos cerca por lo que ordena que se pongan en alerta para atacarlos y no descubran su posición. Los militares luego salen a cubierta para pelear. Sin embargo los japoneses ya han detectado su posición. Dulido luego se entera que no saben si durará el combustible para llegar a Tokio por lo que ordena que los aviones de una vez salgan y al saber que con el peso no podrán despegar ordena a un soldado que tiren al mar lo que no sirva. Richards ordena retirar todas las armas y reemplazarlas por palos de escoba además pintarlas de negro para que parezcan armas. Los aviones logran despegar con éxito. Luego le sigue Reef y Dani mientras todos emocionados los ven partir. El presidente Roosevelt informa por la radio que los japoneses los ven como débiles sin saber que muy pronto atacarán Tokio. Reef informa que ya están llegando a Japón y dan la orden para lanzar las bombas en diferentes puntos de la ciudad. Los japoneses atacan el avión de Dani haciendo que pierda altura. Luego atacan el avión de Reef por lo que este ordena que se escondan en las nubes. El presidente se entera que adelantaron el ataque a Tokio. Sin embargo no llegan los refuerzos. Los aviones empiezan a quedarse sin combustible por lo que intentan buscar tierra. Reef menciona que la misión les costará la vida mientras Dani observa la foto de Evelyn. Más tarde encuentran tierra para poder aterrizar. Sin embargo el avión de Reef falla y termina en medio de patrullas japonesas. Aún así intenta defenderse enterándose que las balas se le están acabando. Dani en su intento de aterrizar logra herir a varios soldados enemigos. Los sobrevivientes encuentran a Dani malherido. En eso llegan los japoneses y capturan a todo el escuadrón norteamericano. En el suelo Reef logra agarrar un arma y dispara al enemigo. Dani intenta protegerlo y termina recibiendo los ataques. Y en el suelo Reef le dice que estará bien. También le confiesa que pronto será padre. Sin embargo Dani no resiste y muere en sus brazos. Todos los sobrevivientes regresan al Pearl Harbor. Evelyn observa a Reef y sonríe. Pero cambia su cara cuando ve el ataúd de Dani. Por lo que llena de dolor abraza a Reef. Días después Evelyn recibe una con decoración al igual que Dory. Quien se convierte en el primer norteamericano de color en recibir una medalla de honor. Poco tiempo después Roosevelt le entrega personalmente su medalla de honor a Reef. La segunda guerra para Estados Unidos comenzó en Pearl Harbor. Donde 1177 hombres murieron dentro del Arizona. Estados Unidos sufrió. Pero se volvió más fuerte y salieron triunfantes. Años después Evelyn y Reef crían al hijo de Dani. El hombre luego lleva a su hijo a dar un paso en la avioneta. Finalizando así la película.